Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Comunicados, un programa producido por el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASTE. Ciencia Comunicados es un programa que cuenta con cinco sectores. Historia de vida, donde mostraremos el lado humano de los docentes investigadores. Ciencia en foco, con proyectos y resultados de investigación. Tecnología en foco, donde mostraremos todo el equipamiento con el que cuenta los institutos y laboratorios de nuestra universidad. También el sector Servicio y Asesoramientos. Y finalmente el sector Propuestas para el Desarrollo, que está financiado con el Impuesto Directo a Hidrocarburos, IDH. Hoy visitamos el Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos, IDPROF, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, ubicado en el campus de Cota Cota, para hablar con Cristian Carrasco, quien nos compartirá sus investigaciones y también un poco sobre su vida. Acompáñenos durante estos 30 minutos. Bueno, mi nombre es Cristian Álvaro Carrasco Villanueva. Tengo el orgullo de tener todavía a mis padres a mi lado. Mi padre es licenciado en química, técnico químico. Él desde pequeño me llevaba a sus laboratorios. También ha sido un precedente en mi vida. Yo me imaginaba en algún momento tal vez trabajar de la misma forma. Él se llama Mario Carrasco Loaiza. Mi señora madre, Mary Villanueva de Carrasco, ha sido sin duda parte importante en poder darme todo el apoyo y ver los distintos aspectos de la vida, tal vez desde un punto de vista de poder siempre tratar de apoyar y ayudar a los demás. Mi afición sin duda grande, fuera de lo que es la ciencia, investigar es la música. Me encanta el rock, el rock en todo aspecto, desde su misma evolución en los 60 hasta lo que ahora es. Y siempre paso en realidad escuchando nuevos discos, me ando comprando, coleccionando lo que sale. Me gusta mucho explorar la naturaleza, me gusta bastante viajar. Soy de profesión ingeniero químico. Me he formado en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Ingeniería Química. Salí del Colegio Instituto Americano. Fue un profesor que me inspiró y me dijo, bueno, la aplicación es realidad de lo que es la química. Y mi interés se centró posteriormente a hacer pruebas ya, a tratar de ver el mundo desde un mundo, desde un aspecto más microscópico, si vale el término. Ya en el tema del intercambio con Suecia, el permitir trabajar en Suecia ha sido una experiencia, sin duda para mí, de intercambio y de crecimiento, no solamente intelectual, sino personal. Los suecos me han recibido de una forma increíble. Extraño mucho Suecia. Y el cambio al volver, sin duda, ha tenido una repercusión, creo, más que todo en la gente joven. En algún momento he tenido como 27 tesistas bajo mi cargo en pregrado, dos de maestría y, bueno, uno de doctorado. Y, aunque es harto trabajo, eso motiva en realidad que la gente que se ha formado ha tenido y tiene una diferente visión antes de que haga la investigación. Hay un reconocimiento importante a la fecha que tengo, y eso es importante decirlo, por parte de mi facultad. Ahora soy coordinador de posgrado facultativo. Es importante siempre mencionar que el recurso humano, en realidad la personalidad que se desarrolla tanto profesionalmente y espiritualmente, es importante alimentarla cada día. Los futuros investigadores, como están, y los que ya son investigadores, como están a mi espalda, tienen un compromiso mucho más grande de cambiar, no solamente nuestra sociedad, sino a nivel global. Estamos en una crisis muy grande, tanto económica como ambiental, y creo que es oportunidad de demostrar que la masa crítica, el recurso humano boliviano, no tiene ninguna diferencia comparado con nuestro recurso humano, como persona, como científico, como profesional, con cualquier país en todo el mundo. Después de haber conocido su historia de vida, Christian Carrasco nos hablará sobre sus investigaciones en Ciencia en Foco. Ciencia en Foco El objetivo es poder llevar a cabo pruebas o bioprocesos utilizando hidrolizados provenientes de residuos. ¿Y a qué me refiero con hidrolizados? Simplemente a medios, sustratos obtenidos a partir de residuos agroindustriales, como son los tallos de quinoa, el bagazo de caña o residuos madereros. Una materia prima interesante que le hemos dado a mucho énfasis es lo que es el tallo de quinoa, uno de los principales exportadores de quinoa. Este residuo principalmente se lo quema, los residuos provenientes de un agro, del ingenio de un agro. Posteriormente cargamos la materia prima acá en el reactor, es un reactor de 5 litros de capacidad, el cual puede, dependiendo de la materia prima y del tamaño, en realidad de la misma, trabajar entre 300 gramos en peso seco. Posteriormente trabajamos las condiciones de operación, como pueden ver acá, variando en realidad la temperatura, se pasa el tiempo de residencia que se quiere experimentar y se despresuriza teniendo como resultado dos productos. El principal, bueno, uno de los principales productos es la parte sólida. Esta parte sólida está fraccionada, ¿qué quiere decir eso? Que sus componentes iniciales con la cual estaba compuesta, son en realidad fraccionados a que sean mucho más fácil asimilables por los mismos microorganismos. Y la parte líquida, que es en realidad el sustrato más asimilable para los microorganismos, es un sustrato rico en azúcares, lo cual forma en realidad como fuente de carbono para su posterior aplicación. Vamos a poder interrelacionarnos con otro tipo de proyectos, lo cual es, por ejemplo, es la obtención de biopesticidas con mayor actividad, el tema de bioplásticos utilizando los mismos sustratos, y el tema de biocombustibles, en lo cual nos hemos centrado en dos, que es el etanol y el biobutanol, en lo cual ha obtenido en los resultados preliminares muy buenos resultados. Bueno, mi nombre es Diego Chambil, trabajo acá en el área de Lideproc, en la parte que son extracción de biopolímeros. Yo trabajo más que todo con los exopolisacáridos. Bueno, mi nombre es Catherine Marín y trabajo igual en el área de bioprocesos con biopolímeros. En este caso yo extraigo los polímeros intracelulares de las bacterias. Mi nombre es Elisa Claure, yo trabajo en el proyecto de biorefinería, más específicamente con el tratamiento de biocombustibles de segunda generación, para desarrollar biotanol a partir de los sellos de quinoa y con la cepa mutada piquesipiris. Mi nombre es Roxana Lisset Vilca Castro, igual, de igual manera, estoy en el proyecto de biocombustibles. Yo me he dedicado a hacer la producción de biotanol a partir de residuos de crupaú. Mi nombre es Nelma Delgado, soy ingeniera ambiental. Realicé mi proyecto en el área de tratamiento de residuos hidrocarburíferos. Bueno, las muestras que tenemos acá, podemos observar acá, los consorcios microbianos, la formación de bacterias sulfatorreductoras. Mi nombre es Marianela Flores, soy ingeniera química. Mi proyecto de grado lo realicé en el área de tratamiento de aguas, en lo que es la biodegradación de proteínas y lípidos de efluentes lácteos. Hola, soy Carlos Rodríguez, soy investigador en el área de biotecnología, más referida a la parte de tratamiento de aguas. Tratamos las aguas residuales, principalmente industriales y domésticas. Bueno, es otro uso también, con lo que nosotros podemos, aparte de tratar las aguas residuales, generar energía a través de la producción de biogás. Hola, me llamo Laura Larrazábal. Mi proyecto de grado consiste en la obtención de nanopartículas de hierro cerovalente en ceolitas naturales para la mitigación del drenaje ácido de mina de la región de Millón. Aquí está mi ceolita, que la voy a usar como un tamiz molecular para que no se aglomeren las nanopartículas. Me llamo Luis Romero Soto, soy un candidato a doctorado por el instituto, formo parte del programa de cooperación con la agencia sueca, que es el ASISAREC. Yo básicamente trabajo con la obtención de biopolímeros a partir de bacterias, utilizando diversos tipos de materia prima. ¿Pero cuál es la infraestructura y el equipamiento con el que cuenta el doctor Christian Carrasco para realizar su trabajo? Pues las respuestas en nuestro siguiente sector, tecnología en foco. Bueno, bienvenidos. Este es el laboratorio justamente de, que hemos denominado, que es Bioprocesos, donde llevamos pruebas rectamente utilizando microorganismos nativos y también microorganismos que han sido bajo el convenio de la cooperación UMSA-ASDI y bajo también el acuerdo con profesores traídos acá desde Suecia. Este equipamiento que ustedes pueden observar es justamente el que se ha adquirido bajo la cooperación sueca y, en cierta manera, un cierto apoyo, un porcentaje pequeño con fondos IDH. Pues mayormente, este es el último equipo, por ejemplo, que tenemos, que es el equipo alemán, que es un bioreactor de 10 litros, 14 litros, y el primero que tenemos acá justamente, que es el primer bioreactor que se ha adquirido con la cooperación, de 2.5 litros. Estos tres nos permiten obtener y controlar parámetros o bioprocesos a condiciones adecuadamente controladas y lo cual también perfila obtener experimentos que puedan reproducirse varias veces, obteniendo los mismos resultados. En este laboratorio, básicamente, hemos instalado lo que es el hidrolizador, que pueden ver. Es un equipo construido acá en Bolivia, es el mismo diseño que se ha utilizado durante los estudios de doctorado de mi persona y donde otras personas justamente también han colaborado en la parte justamente del diseño y en la parte justamente de obtener datos experimentales. Antes de tener el reactor de 5 litros, este pequeño reactor de 0 a 7 litros, fue la línea base para poder diseñar el reactor que ustedes han visto anteriormente. Bueno, este es el laboratorio de todo lo que es el laboratorio analítico del IDEPROC, donde podemos llevar a cabo distintos análisis. La cooperación nos ha permitido comprar y adquirir distintos equipos de alto costo. Estás el caso de dos HPLCs, un HPLC Agilene de Industria Norteamericana, posteriormente otro equipo Shimatsu, con distintas características. Acá podemos determinar ácidos orgánicos, carbohidratos, compuestos en realidad de fermentación. Tenemos una gama de columnas que puedan permitir aquello. Luego acá tenemos lo que es dos cromatógrafos GCs y este nuevo equipo que en realidad lo estamos involucrando más al tema ya de pesticidas. Esa es la siguiente meta que tenemos con el apoyo de los investigadores. Posteriormente acá tenemos un equipo VarioScan, que es el de última adquisición, que nos puede permitir hacer simultáneamente un análisis tanto por fluorescencia y también por, en realidad, es básicamente un equipo de espectrofone de tendría, que nos puede permitir obtener datos simultáneamente en un scan simplemente. Posteriormente tenemos lo que es el equipo de carbono orgánico total, que es lo que podemos hacer en una fase líquida y otro en una fase sólida. Este equipo en realidad es tal vez uno de los pocos que existe en nuestro país que tiene la capacidad de determinar, como mencionaba, qué cantidad de carbono orgánico existe en las muestras. Bueno, un espectrofotómetro de mayor alcance. Acá es donde trabajan justamente los investigadores para obtener en realidad los resultados que los hemos ido determinando previamente en los otros ambientes, tanto en la parte de fermentación como en la parte de separación y también en la parte más que todo de hidrólisis, como veíamos el equipo de hidrólisis ácida. Este equipamiento no solo está destinado a la investigación, sino que también para brindar servicio y asesoramiento a la sociedad. Conozcamos este trabajo en nuestro sector de servicios. Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos Áreas de Investigación Biotecnología Tecnología de Alimentos Medio Ambiente Tecnología Orgánica Tecnología Inorgánica Petroquímica Diseño y Escalamiento de Procesos y Bioprocesos Servicios y Asesoramiento Desarrollo y Optimización de Procesos Químicos Eficientes Desarrollo de la Ingeniería de Productos Químicos y Biotecnológicos Solución de Problemas Técnicos del Sector Productivo Capacitación de Recursos Humanos Simulación de Procesos Industriales Facultad Ingeniería Dirección Campus Universitario UMSA Cotacota, Calle 30 Teléfono 277-4412 Página web iidproc.unsa.edu.bo Contacto Ingeniero Waldo Vargas Ballester Director del IID Proc Culminando con esta primera entrega, les presentaremos uno de los proyectos financiados con el Impuesto Directo a Hidrocarburos, IDH, en el sector Propuestas para el Desarrollo. Con este proyecto habíamos intentado ver dentro del Gérez Germoplasma que se tiene concentrado en la Estación Experimental de Sapecho, algunos materiales genéticos con tolerancia a esta enfermedad. La monilia es una de las enfermedades más terribles del cacao y bueno, a partir del año 2011 esta enfermedad está presente en la región del Alto Beni. Entonces, como la Estación Experimental de Sapecho es el mayor centro de conservación de germoplasma de Bolivia, habíamos pensado que entre ese material podíamos encontrar individuos tolerantes. A raíz de eso, este proyecto ha planteado ver individuos tolerantes haciendo una inoculación artificial. Por otra parte, también el proyecto ha planteado como uno de sus objetivos ver prácticas que de alguna manera disminuyen la incidencia de esta enfermedad. Entonces, hemos desarrollado siete prácticas con las cuales, bueno, en el transcurso de los años hemos visto que esta enfermedad ha reducido su incidencia. El área de estudio del proyecto se concentra en la región del Alto Beni, que prácticamente involucra a dos municipios. El municipio de Palos Blancos, que corresponde a la provincia de Sudiungas, y el municipio de Alto Beni, que corresponde a la provincia de Caranagui. Entonces, la región del Alto Beni comprende siete áreas, en donde, bueno, de las siete, seis son donde se trabaja bastante cacao. Este conocimiento se ha socializado y se ha compartido este trabajo también con los diferentes sectores que están involucrados en el rubro cacao. Pueden ser productores, instituciones, o sea, estudiantes de institutos y universidades que se encuentran en la región, con quienes periódicamente se ha hecho socialización del trabajo. Y podemos decir, con bastante éxito, como resultados podemos indicar que el material foráneo, entre el material foráneo, hemos encontrado, entre los clones introducidos, solamente uno con carácter tolerante, es el clon ICS-95, y entre las selecciones, o sea, dentro del material que tenemos también, están individuos que hemos seleccionado de la región del Alto Beni. Entre esos hemos encontrado tres individuos con carácter de tolerancia y moderada tolerancia a esta enfermedad. Entonces, con esos fueran cuatro. Y entre el material nativo, o sea, el coleccionado de la Amazonía Boliviana, hemos encontrado más de cinco tolerantes. Y bueno, hemos estado viendo también que el comportamiento productivo en ambos tipos de material genético es diferente en cuanto se refiere a la maduración del fruto. También se ha visto que entre el material genético, que tiene comportamiento de maduración temprana, como es el cacao nacional, se tiene baja incidencia de esta enfermedad. Eso posiblemente porque este material genético escapa a la época donde hay mayor proliferación de este microorganismo. Entonces, eso de alguna manera lo hace, entre comillas podemos decir, tolerante. Aunque no tenga dentro de su composición genética o sea, genes que le hagan tolerante, en un buen porcentaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.